Tranquilo corazón Tranquilo corazón Tranquilo corazón Ya lo cagó oira Si te cagó Me siento bien Me siento bien Yo diría que no lo siento ¿Aca va a ser la gente? Si, siento Los que están allá también ¿Te estás sintiendo? ¿Esto es de aquí? Sí Son 20 minutos Ahorita nada más se le va a dar electroestimulación Ya que pues él todavía Pues no tiene nada de fuerza No puedo empezar con ejercicios Hay que empezar de cero Paso por pasito Paso por pasito Paso por pasito No se tiene que poner bien Ahora se le mueve el músculo ¿Cuánto lo está moviendo? No No le respeto De repente él se la movió Fíjese un poquito Hay de cuenta cuando vamos a saltar Un buen gallo a un palenque Hay que darles cuida Que estén dormidos Tienen comidos Ahorita estamos en la etapa Que suena lleno En la capa de desparasitación Andale, andale Ahora si vamos a ir con Yolanda Estaba tarde con la jugada Pero lo bueno que ya entramos en el proceso Ya entramos en el proceso Ya entramos en el proceso Llego al patrón mucho cuidadito Mucho cuidadito Les habito 30 camionetas De la jugada Era cuando compraba El 10 de viernes 10 y 15 Y los tortillas así De 8 a 8 Entonces van a estar viniendo cada tercera ¿Cómo ven? ¿Cuándo vas a venir? Él me comentaba que el lunes y miércoles vas a ir ¿Verdad? Allá voy a ir al parque por menos Yo voy a venir viernes y sábado ¿O vas a que tengan terapias al parque? Voy otra vez ¿O que para llevar una secuencia? Sí, entre los dos pues más rápido Le digo a Jalmin que a la secretaria que me de Que es lo que están Que es lo que van a hacer de terapia Se los doy a Alex Para que ella vea Que es lo que es Para que entre las dos Sí, sí Está bien Un poco de rápido Ya se lo mueve ¿Verdad? Sí Una vitamina apagada ¿Y no le servirá? A ver, 5,000 5,500 5,500 Oye, Javi Muchas gracias Javi A la orden, con gusto No, Javi No, Javi No, Javi No, Javi No, Javi Es que nos hicieron unas enchiladas Sí, sí Unas enchiladas De verdad, Javi Ya hace falta Y dile a la patrona Que ya No hace nada Este de comando ¿Crees que es de hoy o no? No, de hoy o no No, de comanditas De comanditas De papitas Como deben de ser Sí, sí, sí Andale ¿Qué hace falta una? Sí A los patrones le usaban comer carne No, no, no No usaban mucho Ah, era aficionado Los brujolitos Ah, sí Vamos a ver Vamos a ver Que día nos echamos uno Javi Primero yo ¿Ponemos de acuerdo con usted? Muchísimas gracias Javi Y José también un viejo A la abuela Gracias, gracias Con todo Ahí nomás lo miré en los dedos Y a ti ya te voy a humitar Y cuando ibas conmigo Y todo Yo, 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 que no tienen más La que diga su Era agresivo Ya no Que a esta edad Y te acuerdas Te acuerdas cuando podamos cantar Que nos ponemos a cantar ¿Te acuerdas? O no te acuerdas A cantar en el hospital Te decían caguamas en el hospital Te van a correr No, a cantar A cantar ¿Con caguasakis o no? No, no Te ves que te embrocaron Una caguamas en el suero No, Nacho No, no No, no Me daba bien 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 Estaba parte de nuestro trabajo Si Para dar motivos A pacientes Así debe ser Que bueno fuera Que fueran Los que hubieran Payasitos Para los niños Y todo eso Para que fueran Los niños Pero yo les agradezco Que trabajan bien Ahí en el hospital Y Con todo gusto No tengo nada que hablar A ver Que yo te dijera Es buena onda Yo ahí lo conocí Y a ti te conocí por los videos Hasta ahorita tuya Me gusta conocerte Y aquí está Amor leyes Oye, yo te doy una pregunta ¿Cómo le hiciste para dar con la señora? Ahí la busqué Pues Se pidió igual que yo Pues Mendoza Y Cuando estaba en el concurso Estaba en el concurso Y me interesó Porque yo La neta yo estoy buscando gente Que me ayuda Para pararme a cajar Entonces El que no habla Dios no lo oye Así es ¿Te aprendiste el nombre Del video que salió? Yo le estaba echando porra Yo le di mi like a ella Yo le di mi like a ella No lo entiendo Yo le di mi like a ella Yo le di mi like a ella Yo le pregunté a la paréntesis Oiga donde le pico Para la imposibilidad Ya fui cuando ¿Con cuantos ganó? No por mucho No por mucho Si Si Esta maria María era la que Quien le seguía Otra de seiscientos Una de seiscientos Venía a seiscientos Y ella ganó como conmigo O sea No fue mucha La verdad Que no fue veinticuatro Y yo la neta yo quería que ella Porque yo vi Fue el mil treinta y cinco Y el tuyo Y lo que puso ahí Fue todo bonito Ajá Lo que ella Lo que digo Y todo Me motivó Y es cierto pues Que para poder a su papá Que fue el que vi No y toda la gente La gente que votó Si De hecho nosotros ni fuimos de grabar Porque yo iba a decir Ah ya conocí Para que no vea la pobrecita Tiene el apellido Que no me pueda decir Por que no Oh y la buscaste a las redes y la hallaste Si que la fui a ver Y la vi a sacar Y la vi a sacar Y la vi a sacar Como viste para poner con x y con z Mi nombre Si la escribieron con s Me pico yo a la pocinita Aaaaaa Ah pero que Aaaaaa 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 Ay no se la ponte el mate Me pico la bolita Canciones de Antonio Guibert Que salen Y salieron los contactos y la buscaste Aaaaaa Y la voy a sacar Y la salen con unas mil Hasta que la dio 1200 No la voy a la ye Tuve suerte y la voy a la ye Como a las cinco Un batelepito y ya Fija Perfecto Y la voy a dar el like Porque quiero ver el like No fíjale ahí Punker con la manita Ahí donde están los comentarios Lo buscaste Lo buscaste Y que ahí esta esa Ya dije que ahí a punto Ahí esta Y no me arrepiento La neta me lo arrepiento No 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 por si esto No la persona Es una persona de buen corazón Mira aquí esta también Me gusto lo que hablo Lo que hablo De que apoyaba a su papá Que su papá tiene una tienda de barros Si Si La vaca y todo eso Una mujer Y ya le andas sirviendo la moto Ya vino ahorita la moto Vino ahorita la moto Bien, bien ¿Quieres? ¿Quien ha estrenado? ¿El Rambo? ¿El Rambo? ¿El Rambo? ¿El Molo? ¿El del garage? ¿Cuando sacaron de la oficina? ¿Cuando? ¿Cuando sacaron policías? ¿De las 10? ¿De las 10?